Los dibujantes de la carrera séptima en el sector de las nieves en Bogotá ya son archifamosos. Pues nosotros de En Orbita sacamos un par de dibujantes del equipo y nos conseguimos un refuerzo. Y vinimos a retarlos a ellos, a tres de ellos, en nuestro concurso de dibujo por equipos de En Orbita. Vamos a ganar. Y vamos a concursar por el aplauso del público, porque el aplauso es el sustento del artista. Pues resulta que la primera prueba consiste en ilustrar el famoso refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Matachito a la una, matachito a las dos, matachito a las tres. Arranquen. Y aquí para. Por el dibujo de la derecha. Y por el dibujo de la izquierda. En Bogotá la gente vota por la izquierda. El ganador de nuestra primera prueba de dibujo es Sebastián, del equipo deportivo independiente En Orbita. Claudia ha sido eliminada de la competencia y ahora nuestros concursantes se aprestan para seguir. El segundo reto de dibujo En Orbita. Hacer un retrato de una de las personas del público. El ciudadano elegido para ser retratado en esta prueba es Marco Antonio. Matachito a la una. Matachito a las dos. Matachito a las tres. Arranquen. Y deténganse. Un aplauso por favor para el dibujo. De por favor al público. Un aplauso por favor. El ganador de la segunda prueba del reto de dibujo por equipos En Orbita es Roger, del equipo de los dibujantes de la carrera séptima. Se acerca la tercera prueba. ¿Quién ganará? Pronto lo sabremos. Buena suerte. Buena suerte. Y el tiempo ha terminado. Por el dragón cabezón. Por el minotauro. Los ganadores de este reto de dibujo En Orbita son... ¡Los dibujantes de la carrera séptima! ¡Los dibujantes de la carrera séptima!